Que cruel desilusión sufre mi vida Al saber que te vas y que de mí te olvidas Me está hundiendo la cruz de mi dolor en la desesperanza Sé tanto en ti pensar y de llorar que he perdido la calma Pero qué voy a hacer si es mi destino Sufrir por un amor que ya no es mío Yo seguiré luchando con mi suerte Hasta que por fin Dios creerá fuerte Pero qué voy a hacer si es mi destino Sufrir por un amor que ya no es mío Yo seguiré luchando con mi suerte Hasta que por fin Dios me dé la muerte